Al fomentar la cultura y el deporte en nuestras niñas y niños, desarrollaremos jóvenes llenos de salud, energía y conocimiento. Durante la segunda edición pluricultural y deporte, realizada en el primer cuadro de la ciudad del día 29 de julio, las y los más pequeños se incluyeron en actividades deportivas, las cuales fueron impartidas por personal de deportes de ayuntamiento. ¡Uno! Por otro lado, personas de toda la ciudad expresan en el primer cuadro de la ciudad de licenciaron los bailes de haboyano de Casa de la Cultura Vistahermosa. La banda expresa compañía de Casa de Vencia de la Cultura Vistahermosa. ¡ limbia naciones busc Rockefeller Eric y Maur agresionista debalm answer ¡Muy bien! La banda expresa compañía songrave y aire Maxín ciudad, debe haber un long york ansch setting y condiciones de profundidad para especializar A beautiful bunch Alright, banana Alright, let's go ¡Gracias! Las ediciones pluriculturales y deportivas se prevén realizar cada fin de mes Estas coordinadas entre Turismo, Deportes y Casa de la Cultura Tamazula Con la intención de fomentar hábitos culturales y saludables en los más pequeños Gobierno de Tamazula